Se llama el Sinaloense Primo, dice... Se llama el Sinaloense Primo, dice... ...que nos tiene todo el mundo... ...en todo que dicen ardiente... ...porque hay un ciclo y se para... ...y sigue viendo el sombrero... ...y a ver a tu burro es para... ...asi haciendo... ...crimeza en California... ...no es así... ...hay un amor por Dios... ...cuanto te abrazo el beso... ...que me tiene tan afuera... Despacito perdido, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, como le brinco, como le brinco a Dios, ay Ay, mamá, por Dios, sí Me dicen enamorado, pero de eso me va a tener, también me dicen que el negro es negro, pero con suerte Y si me grito nunca, yo puedo meterla con la borde, ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, yo lo resuelto, yo me dicen enamorado, pero de eso me dicen que el negro es negro, pero de eso me va a tener, también me dicen que el negro es negro, pero de eso me va a tener, también me dicen que el negro es negro, como le brinco a Dios, ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, sí Oye, bañita, oye Esos zapatiales, zapatiales Soy démonos de la X, un tercero, un pleno solo, y un poquito que te sopa, y que no tenga marido, cuando te lo he prometido, cuando raso y te ponga, ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, yo lo resuelto, yo me dicen que el negro es negro, pero de eso me digo que el negro es negro, como le brinco a Dios, ay ¡Suscríbete al canal!